Hunter Biden llegó hoy al Capitolio para una declaración a puertas cerradas con los legisladores republicanos en relación con la investigación de juicio político contra su padre, el presidente Joe Biden. La investigación sobre los asuntos comerciales de la familia Biden se ha centrado en el trabajo de Hunter para clientes en Ucrania, China, Rumanía y otros países que podrían haber involucrado corrupción y tráfico de influencias por parte de Biden, particularmente cuando era vicepresidente. Gracias por ver el video.